¿Por qué los siguientes son los pilotos para mí más exitosos de la carrera? Voy a hacer un top 5. En el puesto número 5, Yuki Tsunoda. Largó con la goma menos recomendable, la roja, la que menos aguantaba, y mostró un muy buen ritmo de carrera y además una muy buena estrategia de defensa con un auto superior atrás, como Valtteri Bottas y el Mercedes. Puesto número 4, Lewis Hamilton. Gran parte de su mérito estuvo en la largada. Él sabía que tenía que conservar la cuerda interna y logrando justamente esa posición tan estratégica en Austin, iba a poder liberarse, aunque sea temporalmente, de Verstappen. Cosa que pudo hacer para sacar rédito en ese primer stint. En el puesto número 3, el puesto número 3 es para Checo Pérez. Checo Pérez corrió sin agua en una de las carreras más calurosas que tuvo la temporada y además sacó provecho del compuesto duro, el último que tenía disponible para hacer del último stint algo que le asegurara su clasificación en el podio. Carlos Sainz. Sainz también largó con el neumático blando. Lo menos recomendado para esta carrera. Se descomponía muy rápidamente ese compuesto. Pero además, además, en la primera parada, Carlos Sainz tuvo la parada más corta, pero en la segunda, la más larga. Y eso prácticamente lo compromete en la suma de puntos. Sainz no está teniendo suerte en el trabajo de boxeo del equipo Ferrari, pero así todo para mí es uno de los cinco elegidos porque además obtuvo puntos en el séptimo lugar. Y el destacado, Max Verstappen, en el puesto número 1, porque ganó la carrera, porque tuvo una estrategia osada y dos veces dio un golpe a la mandíbula. Se anticipó a todo lo que podía hacer Lewis Hamilton y llegó a la bandera a cuadros. ¡Gracias!